¡Rost! 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 ¿Dónde está? ¿Dos días antes de la prueba y Vice larga sin mí? No es propio de él. No, no seaquirá. A pesar de estas cosas. ¿Ne Los Speedos que llena es급ados? Bispero. ¡Suscríbete! 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 Dijo que iríamos de caza esta mañana. ¿Por qué no ha venido? ¿Dónde se ha metido? ¿Qué hace ahí arriba? Solo está ahí parado. ¿Pero qué le pasa? ¡Suscríbete! Aloy, has venido. ¿Querías estar solo? No. Debemos hablar. He estado pensando en tu entrenamiento, Aloy. Has aprendido a cazar y a sobrevivir. Pero me temo que hay algo que no te he enseñado. ¿Lo aprenderás ahora? Por supuesto. Siempre aprendo lo que quieras enseñarme. Últimamente, ha habido problemas. Es una oportunidad para aprender esta lección, pero será peligrosa. Debes venir preparada. ¿O vas a morir? Desciende al abrazo y caza hasta que tengas piezas para las flechas ígneas. ¿Flechas ígneas? ¿De qué clase de problemas estamos hablando? Cuando lo tengas todo, reúnete conmigo ahí, en las puertas más allá de Corazón de Madre. ¿La puerta norte? ¿Justo al borde del abrazo? Sí. Ahora márchate. ¿Te preocupa algo más? No. Estoy bien. Reuniré las piezas, pero también le haré una visita a Karst. Aloy, ese hombre incumple la ley cada vez que te habla. Y me alegro de que lo haga. Quiero comprar una aturdidora y no hay nadie más que le venda a los parias. Pues entonces lleva munición. Esa arma te vendrá bien esta noche. Eso suena muy mal. Te veo en la puerta norte. Algo le preocupa de verdad. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Venga! ¡Vamos! 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 Debe de ser arena, y está en apuros. ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¡Que alguien me ayude! ¡Estoy rodeada! ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¡Estoy atrapada! ¡No puedo bajar! ¡Ayuda! 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 ¡Gracias! 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 ¡No puedo matar! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¡Que alguien me ayude! ¡Estoy atrapada! ¡Y está en apuros! ¡Estoy atrapada! ¡Que alguien me ayude! ¡Estoy rodeada! ¡Que alguien me ayude! 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 ¡Estoy atrapada! ¡Que alguien me ayude! ¡Que alguien me ayude! ¡Estoy atrapada! ¡Que alguien me ayude! 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 ¡Gracias!